¿Qué es Pascual Guerrero? Para unos 5.000 carros en sótano, eso sería lo ideal y le voy a insistir al fondo de inversión que llegue a un acuerdo, lo que pasa es que el terreno es de la Universidad del Valle y la adecuación como que es del municipio, entonces hay que ponerse de acuerdo, creo que municipio, gobernación y la Universidad del Valle. Y que los inversionistas ganen, hay que buscar una fórmula buena. La idea sería ampliar la capacidad, eso es lo que... No tanto capacidad, volverlo multievento, es decir, la cancha que sea una cancha, que la gramilla sea corrediza, retráctil, no sé cómo sería, un techo corredizo para cuando llueva, esté cubierto para que puedan haber conciertos. Y una adecuación que permita un viernes, un artista, el sábado un partido, el domingo otro evento, quizá multieventos, eso es lo más importante. ¿Cambiaría el valor de la inversión por ya tener una estructura o cómo sería? Obviamente hay que invertir en mucho menos, un estadio de cero vale por ahí 80 o 100 millones de dólares, un estadio austeramente. Y en este puede ser unos 20 o 30 millones de dólares, o sea, el sector comercial un poquito más, pero la ubicación del Pascual es privilegiada. Ese proyecto ya con esa posibilidad suya, ¿cuándo empezaría a marchar? Eso es algo que determina el fondo de inversión, nosotros no tenemos un peso para meterle a eso. Nuestro corredo del negocio no es el estadio, es el equipo y contratar a los jugadores. Ese recurso ya lo pone el fondo y los fondos deciden si van o no van y cuándo empiezan. Con las conversaciones que ha tenido ya para hacer este tema, ¿sería viable, don Tulio, con lo que ha conversado usted con el fondo? Sí, ellos financian el estadio con venta de palcos. Venta es como un comodato a 8 o 10 años. Más oficinas, multieventos y unos 50 eventos al año.